Mala cultura o malos jalapanecos, en la tercera calle entre cuarta y quinta avenida en el barrio San Francisco frente a la escuela tipo federación, unas malas personas la han convertido en un basurero, la cual ha sido limpiada por el personal del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales por siete veces, pese a que no es su obligación ni cuentan con suficiente personal. Sin embargo, hay personas que creen que esto es una competencia, a ver quién limpia y a ver quién ensucia. Tenemos más información con el ingeniero Néstor Rodríguez, delegado del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Sí, fíjese de que la verdad que era vergüenza, yo como jalapaneco y como parte del gobierno actual que quiero hacer mi trabajo, pues venimos aquí a limpiar, tratando la manera de que este lugar que es muy transitado, pues no esté tan sucio, a ustedes máximo que hoy hay reunión de maestros, es vergonzoso que vengan maestros de todo el departamento y miren un basurero en frente de la escuela donde hay niños, ¿verdad? Ustedes los niños vienen a estudiar y qué lamentable, la verdad me da pena a ustedes porque ya se dio cuenta qué cantidad de basura, ya llevamos el pick-up lleno de basura. No es nuestra función, quiero aclararlo, como Ministerio de Ambiente yo le quiero aclarar a toda la gente que nuestra función no es andarse cogiendo basura, para eso uno paga un boleto de ordenado en la municipalidad, pero como vemos que no lo hacen, nosotros venimos a hacerlo, este basurero ya tiene como unos 6 meses de estar acá y vemos que nadie lo hace. ¿Cuántas veces han limpiado el Ministerio de Ambiente? Siete veces, este lugar lo hemos limpiado siete veces, siete, yo creo que ya es hora que la gente se haga redonda, como dicen, disculpen la expresión, pero no hay una forma en que la gente entienda. Ingeniero, la municipalidad no lo hace, la gente no lo hace, ¿y qué pasará si un día usted deja este Ministerio? ¿Se van a seguir los basureros o qué irá a pasar con la gente? Pues yo creo que el que esté en mi lugar tiene la responsabilidad de continuar, al menos de colaborar, esta es una colaboración que nosotros hacemos, tenemos un vehículo, tengo un poco de personal, tres personas, ¿verdad?, para todo el departamento, entonces al menos voy a limpiar lo que afecta más, que en este caso es una escuela de niños, una escuela donde vienen niños de hasta 8 años, 12 años, entonces que ellos vean este ejemplo que los adultos le estamos dando, que ellos vean normal que la basura esté tirada en la calle, enfrente a su escuela, es vergonzoso, y más vergonzoso que los directores de la escuela no hagan nada pues, ¿me entiende?, porque los directores de aquí, el director de la escuela federal no sé quién es, pero sí le llamo la atención que limpie el frente de su, yo sé que ellos me dirán, no es mi función, pero entonces, ¿quién lo va a hacer?, ¿verdad?, yo enfrente de mi casa yo limpio pues, si usted pasa a ver, yo todas las noches recojo la basura enfrente de mi casa, pues aquí también tendría que, ya tienen como, no sé cuántos niños, deberían de salir a darles el ejemplo de los niños que la basura se recoge, pero ya nosotros, ya séptima vez que lo hacemos, hombre, y nadie nos ayuda. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net